Enormemente agradecidos al embajador chino por la visita. Es importante tener este tipo de diálogos personalmente. Hemos tenido un buen comienzo en febrero con los festejos del Año Nuevo Chino que se hicieron en Piriápolis y en Punta del Este. Y en esta instancia estamos hablando no solamente del intercambio cultural, sino también del intercambio turístico y del intercambio comercial. Que nos va a llevar a hacer una gira por el departamento de Maldonado visitando los municipios de Punta del Este y de Pan de Azúcar con su zona industrial. Y con la Cámara también de Comercio que también es un factor importante y determinante dentro del departamento de Maldonado. Viene por segunda vez, ha venido dos veces como turista. Nos dice que conoce Punta del Este, que quedó encantado con Calla Pueblo, que tuvo el orgullo de conocer a Carlos Páez Vilaró. La pena por la desaparición física de él que se enteró. Realmente es un enamorado de Calla Pueblo y de la zona balnearia del departamento de Maldonado. Pero que en esta oportunidad lo está viendo con ojos de embajador, con ojos de intercambio, con ojos de poder realizar muchas cosas acá en el departamento de Maldonado. ¿Industriales también? Industriales también. ¿Y quedaron en luego tener otra reunión? Vamos a mantenernos en contacto.